... Aplausos Aplausos Escuchen mis hermanos lo que dice en el Seidón 81, escuchen lo que dice en el Seidón 81. Dice, quitar el decoso a yaudero, quitar el decoso a yaudero. Pero también dice que, aparte de gritar con gozo y con fuerza, debemos de venir con aclamaciones hacia él. ¿En qué tiempo dice que debemos de venir nosotros con gritos, de gozo, de aclamaciones? ¿En qué tiempo? Dice aquí, el tiempo de los poderes, de chapajas y en cada uno de los tiempos, en cada uno señalado. Pero adicionalmente que debemos de venir con aclamación, con gritos, con gozo, aclamación, también debemos de venir con, con, con... Panteletas, ¿dónde están las panteletas? No las hacemos nada. Ahora vamos a las panteletas. ¿No sé de qué manera van a estar ustedes acá? Si no, utilizamos las panteletas. Pero también dice que hay instrumentos de fuerza, y también hay cantores, hay instrumentos de fuerza, ¿dónde están? Los instrumentos de fuerza, ¿dónde están? Los instrumentos de fuerza, los que arrancan esas puertas, porque aquí es lo que los instrumentos de fuerza... Oh, yeah. Yo, come on, do it, man. Do it. Los instrumentos de fudos, o pasifuados, o grites, asesinados los instrumentos. Pero ahora va una cosa diferente, totalmente diferente. Dice que, quizás, te gozo. No sé si ustedes lo han gritado, pero, eh, pero yo soy el primero que voy a hacer, porque... es la fiesta de diálogo ahí. Pero, adicional a eso, dice... Confuerda. No sé de qué manera ustedes van a sacar este grito, si él va a hacer pitear, o va a hacer solamente los largos. Pero, además dice, con aclamaciones. Amén. Amén. Estamos listos. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amén Amén Con este caldo, con la alegría, vamos a iniciar Esto es lo que le másice Contentad 각os 18 Cerramos nuestros ojos y inclinamos nuestrootoní Y llenamos nuestro rostro a Yahweh. Amén. Y llenamos nuestro rostro a Yahweh. 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 Perdona nuestros malos pensamientos. Y llenamos nuestro rostro a Yahweh. 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 Abre chamay, abbre chamay y abue a tus hijos, abres un chamay y abue a tu pueblo Israel. Abre chamay y abue para tus hijos que gustan tu apresencia, que hoy día abue, buscas y abue tu rostro, y despiendes que tus hijos están en tu presencia, de guardar chamazos, de morir, 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 de morir. Padre, se nos ha perdido el amor, oh Dios, cuando ya abue, haz nuestro corazón y haznos vivir para ti confiar. Haznos vivir fácil, llenamente, abue, haznos vivir y abue delante del hijos de morir, demor, dijo que juvenilemos. Por favor, abue, por favor, sopla tu rúa, sopla tu hielto, abue, trae tu rúa al medio de nosotros. Rúa de abue, en el medio de esta noca. Sopla con tu presencia en la víbano, sopla con tu rúa y llena, llena cada rincón de esta casa, Llena cada rincón de nuestro corazón vacío Llénanos hoy Yahweh ya porque te necesitamos Mi alma te anhela ardientemente Yahweh Mi rúa te necesita Yahweh Por favor mi padre no cambies más de la fe De nosotros, padre entra Yahweh nuestra vida En la viadilla de la estrella, vívale Por rúa nuevo, por rúa de mi caña Que tu palabra Yahweh, que tu palabra Yahweh Lleguen en tu corazón, que suena Yahweh Cantarles nuevas lenguas Yahweh Que tus maledades cambien alrededor de tu vida Que tus malas Yahweh sean quienes vivan en este Dios de Padre Padre yo te suplico por tu siervo a ella Padre llégalo Yahweh Que tu palabra corra como río de agua viva en tu boca Que tu palabra fluya como río de agua viva Yahweh en tu boca de él Como una fuente Yahweh Que no pueda parar Yahweh Que tu palabra Yahweh Que despe en tu corazón Y nos merece a nosotros Yahweh Padre yo te ruego a mí más o aún más Yahweh Cambia Yahweh tu manera de pensar Cuando a veces necesite mi Padre Padre soplame una sobre el aliento nuevo Lugar nuevo Yahweh Llégalo con tu sentencia Mi Padre Que no te hagas emociones Que sea un toque tú con mi Padre Que sea un recuerdo personal contigo Mi Padre Soplame en mi caña y jamás Por amor de tu nombre Yahweh Que salgo Yahweh en cada día en este lugar En cada corazón Mi Padre Quítame a ti Yahweh Y llénanos con tu río de agua viva Yahweh Llénanos Yahweh Llénanos Yahweh Llénas cercate a la banca Llénas del barco Si tú a mi Padre Bendito seas tu Dios Levántate Yahweh Y salva Levántate Yahweh En medio de nosotros Llénanos Levántate Yahweh Levántate Yahweh Y salva Y salva Yahweh En nuestro corazón Y salva Sopla a nosotros Yahweh Palabra de nueva Palabra nueva Causico nuevo Yahweh Que tus oídos Hoy se le dejen Con la alabanza Que salen Con la alabanza Que tú a mi Padre Quieras decirle a los malas Que se callen Porque tu pueblo Te va a lavar Porque tu pueblo Te va a exaltar Porque tu pueblo Te va a bendecir Porque este es el Dios Que creas Que para nosotros Que no vamos Toda 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 La Baja Yahweh Por permitir Ser una novia Toda 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 La Baja Por permitir No estar En este lugar Por pensar De tu grandeza Y tu fidelidad Bendito sea Tu por siempre Y para siempre De malo y amor Bendito sea Así que si tu eres Que la inmigración Que hay De la inmigración Que el pueblo Que se callen Que el pueblo Yo le dejen Que el pueblo En este lugar Que el pueblo En este lugar Que le dejen que es un profeta. Aquí pone el diálogo a todos delante de nosotros, para que entreguemos una pata para mi Padre, para que entreguemos en seis millones y en la virtud de las heredas de mi Padre. Por eso dedicamos a nosotros. Y por eso, oye, abuelo, estamos aquí con un corazón colíble, mi Padre, Dios. Vamos a ver nuestro estado, mi Padre. Con un corazón colíble, mi Padre. Un corazón colíble, mi Padre, a unirnos hacia ti, mi Padre. Aquí a disolvernos el cúrbete. Y a disolvernos aquí, en el final de los tiempos, Padre, que hicieron esta alabanza. A través de esas letras, de esas aparcaciones, de esos flores, Padre, Dios, creyéndoles para que estamos tomando sus hijos, el grato que tenemos en este corazón con la televisión, mi Padre. Por favor, que tengamos un ejercicio con color, con color grato y el sentido de la televisión. Como es, que no se ha hecho un ejercicio, el grato que tenemos en este corazón. Y por eso estamos aquí, delante de ti. Y por eso estamos aquí, delante de ti. Porque queremos mucho más de mi Padre. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!